Acá hay un tremendo rayo, pero un rayo que hasta el amplificador se apagó y se apagó las luces ni luz entra en ninguna casa de la vega como que los tronos generan una vibración en el hibridio en ese que está ahí Esa es la mata que me ha aguantado entonces, hasta un avión la cruzó por ahí y no sé qué No sé, no sé 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 No sé